¡Hola Cracks! Sean muy bienvenidos a un nuevo video donde veremos los mejores momentos de César Pérez vs Universidad de Chile. En esta ocasión se enfrentaba Universidad de Chile vs Unión La Calera en el Estadio Santa Laura por la fecha 7 del campeonato Bettson y César Pérez era una vez más titular en el once de los caleranos, siendo pieza fundamental en el partido. Viendo ya las primeras imágenes del partido de César Pérez, el joven mediocampista disputó todo el partido frente a los azules, en donde destacó por sus principales virtudes como futbolista. El hito más importante que realzó su buen partido fue el golazo de volea que anotó, el cual veremos más adelante. Pérez es un jugador que destaca mucho por su seguridad en los pases y es por ello que logró entregar 25 pases correctos, teniendo un 69% de efectividad en ellos. Además fue capaz de entregar un pase clave que finalizó en una ocasión de gol para los caleranos y logró completar solo un balón en largo de los tres que realizó en el partido. En cuanto a los ataques directos de César Pérez al arco rival, tuvo un disparo a puerta que fue el que terminó en gol, un remate que salió por fuera de la portería y otro remate más que fue bloqueado por los defensas de la U. En el aspecto de dominio de balón y técnica estuvo muy prolijo, puesto que realizó un regate de uno posible que ejerció en el partido y perdió la posición solo en 15 oportunidades recibiendo dos faltas. En el aspecto más defensivo, el mediocampista ex de Magallanes ganó 4 de sus 9 de los personales por quedarse con el balón y luego ganó su único duelo aéreo. Por último, realizó dos faltas en el partido y exerció una entrada para recuperar el balón. ¡Suscríbete al canal! 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 En resumen, el partido de César Pérez lo ha convertido una vez más en una pieza fundamental en el mediocampo de Unión Lacalera. Luego de la salida de su ex compañero William Salarcon, gracias a su juventud, puede ser capaz de cumplir con el reglamento sub-21, pero no como una obligación de parte del club, sino que se ha ganado el puesto con su buen fútbol y protagonismo en el centro del campo. Y ya terminando nuestro video, cuéntanos qué te pareció el partido de César Pérez contra la Universidad de Chile, y si te gustó el video, puedes suscribirte para ver nuevamente este tipo de contenido. No queda nada más que decir, así que nos vemos en una próxima ocasión y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!